Este cineasta no grita acción. Así es, ¿conoces esa famosa frase de luces cámara acción? Clint Eastwood se niega a decirla. Simplemente dice, Adelante. O, cuando estés listo. Y no grita acción. Eso fue algo que aprendió originalmente para no asustar a los caballos en el set de Rawhide. Pero el no gritar acción nos dice mucho sobre Clint Eastwood. Nos muestra lo profesional que es, tan hábil en su oficio, que lo único que necesita hacer es no alterar a los caballos. Mientras crea un ambiente en el cual todos pueden brillar. Es más que el título de una canción de gorilas. Y más que un tipo de ojitos apretados en un espagueti western. Más que un cineasta ganador de cuatro premios Oscar. Más que un chiste en Volver al futuro 3. Más que un tipo al lado de un mono. Más que un tipo al lado de una silla vacía. Y más que un viejo cascarrabias patea traseros. Y un genio. Clint Eastwood cambió la manera en la que vemos a los héroes en la pantalla grande. Al aportarles rudeza, además de llevarlos al límite con valores cuestionables. Clint Eastwood una vez dijo, Mi participación va más allá de actuar o dirigir. Amo cada aspecto de la creación de películas y supongo que estoy comprometido a ello de por vida. Con una carrera respetada y una película reciente que dejó mucho que desear, nos hacemos esa pregunta tan importante. Para saber qué pasó con Clint Eastwood, debemos empezar por el principio. El principio empezó cuando nació en 1930 en San Francisco, California. Eastwood fue alistado en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Poco tiempo antes de ser desplegado, Eastwood fue pasajero en un bombardero Douglas A.D. en un vuelo de Seattle, Washington. Este pequeño avión sufrió una avería y se estrelló en el océano. Él y el piloto nadarían 3 kilómetros hasta la orilla, en plena noche, en las aguas infestadas de tiburones de la Bahía de San Francisco. Llegaron a salvo y Clint Eastwood sobrevivió para hacer muchas películas buenas. El masculino atractivo de Eastwood y su estatura de metro 90 le dieron el protagonismo perfecto para el cine. Universal firmaría un contrato de 100 dólares por semana con él, donde empezaría a aparecer en filmes como Revenge of the Creature y Tarántula. Poco después, Clint Eastwood conseguiría el papel que catapultaría su carrera en la serie de CBS Rawhide. Después de la serie Rawhide, Eastwood seguiría adelante tomando el papel del hombre sin nombre, del director del que nadie había oído hablar aún. En un género que hasta ese entonces había sido estrictamente americano, Eastwood se dirigiría a Italia, donde protagonizaría la película A Fistful of Dollars, en 1964, alegando que quería distanciarse del personaje convencional que protagonizaba en Rawhide. Eastwood y el director Sergio Leone trabajarían juntos para crear uno de los mejores antihéroes que la pantalla grande haya visto. Inspirados por los trabajos de Akira Kurosawa, haciendo esto, crearon un nuevo subgénero, el Spaghetti Western, un término utilizado para describir westerns hechas por cineastas italianos, porque el Spaghetti es italiano. ¡Ah, ya entendí! El equipo se reuniría en A Few Dollars More, de 1965, y en la épica conclusión de esta trilogía no oficial, The Good, The Bad and The Ugly, de 1966. Estos tres filmes serían grandes hits en Italia, y el año siguiente, cuando las estrenaron en los Estados Unidos, se convertirían en un hit inmediato con las audiencias, pero no con los críticos. Esos molestos críticos no estaban listos para su porción de Spaghetti Western. Pero obviamente el tiempo ha sido bondadoso con la trilogía de Dollars, ya que éstas han sido catalogadas como de las mejores películas, no solo western, de la historia. Eastwood traería su talento de vuelta a Norteamérica para aparecer en Coogan's Bluff, de 1968, el thriller de acción de la Segunda Guerra Mundial, Where Eagles There, y el western musical Paint Your Wagon, que yo pensaba que era solo un chiste de los Simpsons, pero sí existe. Hizo otro western titulado Two Mules for Sister Sarah, en 1970. Ese mismo año hizo otra de la Segunda Guerra Mundial, Kelly's Heroes, una buena película, y The Beguiled, en 1971, que no dirigió Sofía Coppola. Y hablando de dirigir, el siguiente paso de Eastwood sería detrás de cámaras, dirigiendo su primer filme, Play Misty for Me, en 1971. A los críticos les encantó el debut de Eastwood, lo llamaron un fantástico filme de suspenso. Tantos años rodeado de brillantes directores como Leone, le sirvieron. Era como si Eastwood hubiese ido a la mejor escuela de cine en la vida real, y era un momento de mostrarle al mundo su habilidad. Como director, Eastwood es un maestro del ritmo, y es un maestro de crear tensión dramática. También sabe cómo brindar a los actores la libertad para que puedan traer lo mejor de sus personajes. Eastwood tiene una visión única, que captura la esencia del Hollywood clásico. Sin embargo, tiene un sutil toque experimental y moderno, sin importar en qué trabaje. Eastwood protagonizaría uno de los roles más icónicos en la historia del cine, como un adusto policía veterano de San Francisco, en el filme inspirada por el asesino del Zodíaco, Dirty Harry. Esta película sacudió el género de detectives y presentó a la audiencia una forma más cruda de pelear contra el crimen. La actuación de Eastwood fue perfecta, hablando suave, pero con una actitud feroz. La audiencia quedó tan fascinada con el personaje de Harry el Sucio que hicieron muchas, muchas más películas con él. Así es, regresaría al papel cuatro veces más. En Magnum Force de 1973, The Enforcer del 76, Sudden Impact del 83, que también dirigió y que se mantiene como la película más taquillera de la serie, con unos 150 millones de dólares en la taquilla mundial. Y por último, pero no menos importante, en 1988, The Deadpool. No, no ese Deadpool. Aquí aparece un jovencísimo Jim Carrey. Pasó el resto de los 70s y 80s haciendo los filmes más icónicos de esa era. Ya sea dirigiendo clásicos como High Plains Drifter en 1973, Breezy en ese mismo año, The Iger Sanction en 1975, The Gauntlet del 77, el magnífico western The Outlaw Josie Wales del 78, también Bronco Billy y Honky Tonk Man. Ah, y el thriller de la Guerra Fría, Firefox. Y mientras hacía todo eso, Eastwood protagonizaba clásicos inolvidables como Joe Kidd en 1972, Thunderbolt and Lightfoot en 1974, Every Which Way But Lose del 78 y su secuela Any Which Way You Can de 1980, y no podemos olvidar Escape from Alcatraz, Tightrope y City Heat de 1984. Y fue durante ese periodo que Clint realmente se metió en la política. Tanto así que se convirtió en un político. Así es, Clint Eastwood fue electo alcalde de Carmel, California. Sí, oyeron bien, alcalde Eastwood. Eso pasó. Después de que nuestro alcalde se tomó un pequeño descanso de los westerns, volvería sediento de venganza en Pale Rider en 1985, lo cual podría verse como una especie de prueba para su próxima obra maestra, Unforgiven. Pero ya hablaremos de esa. Aquí pudo explorar temas similares. Hizo otro filme de guerra, Heartbreak Ridge, y terminó los ochentas con un filme llamado Pink Cadillac, y la biopic de un artista de jazz, Birth. Luego vinieron los noventas, y Clint Eastwood siguió sin detenerse con los filmes The Rookie y White Hunter Blackheart en 1992. Luego Eastwood tomaría todo lo aprendido en esas dos décadas y media y produciría, actuaría y dirigiría en el filme Unforgiven. Es un guión que tenía preparado desde hace mucho tiempo, pero sentía que no era lo suficientemente viejo para ponerse en la piel del personaje, así que Clint Eastwood estuvo tan dedicado a Unforgiven que literalmente esperó años hasta tener suficientes arrugas para actuarla. Eso es dedicación cinematográfica, señores. Todos describen Unforgiven como una deconstrucción del género western. Y, pues, eso es correcto, sí, lo deconstruye totalmente. Muestra el efecto que tiene la violencia y cómo puede cambiar a un hombre. Es el lado oscuro del oeste, donde los tiroteos son descuidados, caóticos y no tan romantizados. Muy anti-Hollywood. Eastwood destruyó sin ayuda de nadie más el género western que él ayudó a crear, con una nueva leyenda. Unforgiven. Antes de realizarla, Eastwood dijo que quería hacer un último gran western. Y vaya que cumplió con esa promesa. Muchos consideran que este es el mejor western de la historia. Y es difícil discutir con esa opinión cuando miras a todos estos hombrecitos dorados que ganó. Tres óscares incluyendo Mejor Director y Mejor Película. Dos entregados a Eastwood. Y Mejor Actor de Reparto para Gene Hackman. Unforgiven recaudó casi 160 millones de dólares en taquilla. Y también fue elegido por el Registro Nacional de Cine en la Biblioteca del Congreso. Después de Unforgiven, actuaría en la genial historia de agentes del servicio secreto de Wolfgang Peterson In the Line of Fire en 1993, donde pelearía contra el arma de madera de John Malkovich. Ese año volvería a la silla de director y dirigiría una historia muy buena llamada A Perfect World con Kevin Costner. En 1995 veríamos el lado blando de Clint Eastwood en Bridges of Madison County, la cual también dirigió, con un éxito casi universal. Esta peli para damas abriría en segundo lugar detrás de ese otro clásico donde sale Clint Eastwood, Casper. Clint terminaría los noventas con una triada de crimen. Primero estaba la conspiración para encubrir el asesinato del presidente Absolute Power, donde actúa de un adusto ladrón de joyas. Luego está True Crime, donde es un adusto reportero. Y Clint dirigiría Midnight in the Garden of Good and Evil, que toma lugar en Savannah, Georgia, y su impacto en esa ciudad se siente hasta hoy. Por supuesto, a finales del siglo podías ver a Eastwood alejándose de la actuación y tomando más trabajos como director. Aún podía protagonizar películas, pero creo que se sentía más cómodo detrás de la cámara. En el 2000 recibiríamos una épica historia de aventuras en el espacio Space Cowboys, donde actuaría como un adusto astronauta veterano. También seguiría con Bloodwork, un buen filme, pero que no le fue tan bien en taquilla. Ni siquiera recuperó su presupuesto de 50 millones. ¿Cómo te recuperas de eso? Haces uno de los mejores dramas de crimen de la historia, como Mystic River, que sería nominada a seis Óscares, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Eastwood. Y dos de sus actores, Tim Robbins y Sean Penn, ganarían. Es una película desgarradora, tan oscura y que te hace pensar en cosas oscuras. Eastwood estructura esta historia muy bien. Es un filme que solo él pudo crear. Clint volvería a los Óscares el siguiente año, ganando Mejor Director y Mejor Película, otra vez, por la multigalardonada Million Dollar Baby, en 2004. Una vez más, dos de sus actores ganaron. Morgan Freeman y Hilary Swank se llevaron a casa sus estatuas paganas de oro. El propio Eastwood sería nominado también a Mejor Actor. Million Dollar Baby fue un hit, tanto con los críticos y con el público, recaudando 217 millones de dólares con un presupuesto de 30 millones de dólares. Pero es algo más que un filme de boxeo. Ni siquiera es un filme de boxeo. Es una película con mucho box. Y para mostrar que no fue valorada solo en su época, en 2017 el New York Times la nominó como la tercer mejor película del siglo XXI. Como ya dije, es una película desgarradora con un ambiente oscuro y lúgubre que solo Eastwood puede crear. Volvería a la guerra en 2006 con un dúo de películas que se complementan, Flags of Our Fathers y Letters from Iwo Jima. Flags of Our Fathers cuenta la visión americana de la batalla de Iwo Jima. Y en Letters from Iwo Jima, desde la perspectiva de los japoneses, hablada en japonés. Lo cual le ayudaría a ganar mejor película extranjera en los Golden Globes. Así es, un filme de Clint Eastwood ganó mejor película extranjera. Esta es verdaderamente una obra maestra de cine experimental, dándonos dos películas desarrolladas que representan dos lados diferentes de una guerra muy grotesca. Desde 2008, Eastwood solo ha aparecido en cuatro películas y ha dirigido doce. De las películas que dirigió, la mayoría han tenido historias muy sólidas y fueron películas buenas. Incluso si la taquilla no lo representa, el señor Eastwood dirigiría a Angelina Jolie en el drama de crimen real Changeling en 2008. Trabajaría con Matt Damon y nuevamente con Morgan Freeman en Invictus. Y nuevamente con Matt Damon en Hereafter. El drama supernatural que tiene una secuencia de tsunami impresionante. Y no olvidemos cuando Eastwood trabajó con Leonardo DiCaprio en una película sobre J. Edgar Hoover, que fue un valiente esfuerzo, pero que se quedó corto en las expectativas. Pero cuando se trata de Clint Eastwood, tus expectativas están hasta aquí. Actuaría una vez más para la exitosa película Gran Torino, la cual, siendo honestos, tal vez sea su última gran película. Es decir, ha hecho muchas películas buenas desde Gran Torino, pero Gran Torino es la última que yo llamaría grandiosa. Fue tan agradable ver cómo Eastwood abrazaba su estado de anciano cascarrabias y lo hizo pateando traseros. Gran Torino fue un gran filme. Nos hace preguntas acerca de la tolerancia, la intolerancia y la amistad. Te hará llorar, reír, te hará querer comprarte un Gran Torino. Después protagonizó, pero no dirigió, el drama de béisbol Trouble with the Curve. Por supuesto, la gran bola curva nos la lanzaron cuando Eastwood se anotó para dirigir la adaptación de Broadway de Jersey Boys, que tristemente decepcionaría a la taquilla. Quizá fue la forma de Eastwood de disculparse por Painter Wagon. Y en la siguiente etapa de la carrera de Clint Eastwood haría una tetralogía de héroes de la vida real. Comenzando en 2014 con la historia del héroe de guerra Chris Kyle en American Sniper. Eastwood sintió la presión de traer la historia a la pantalla grande porque casi todos alrededor de la vida de Kyle le dijeron al cineasta que no la fuera a estropear. Cosa que no pasó, mostrando respeto por el hombre y el material. Y a pesar de toda la controversia, American Sniper recaudaría 547.4 millones de dólares mundialmente. Haciéndola la película más taquillera no solo de Eastwood, sino también el filme de guerra más taquillero jamás creado. Su siguiente película de héroes de la vida real sería Sully, con Tom Hanks y su bigote. Esta película tiene una increíble secuencia de choque de avión. Es tan buena que yo quisiera que Sully fuese un corto. Tenemos este excitante accidente lleno de suspenso y luego el resto de la película es aburrida. No creo que necesitará hacer un largometraje. Algunas veces necesitas adelantarte a lo bueno y mostrar respeto por los demás. Sí, este avión estrellándose contra el agua es tan dramático, tan asombroso, tan real. Creo que la experiencia de Clint Eastwood en la vida real estando en el avión que se estrelló en el agua le ayudó a atraer a la vida a esta escena. Pero sí, esta escena está muy buena y debió ser toda la película. Un corto de Sully. Tendría que decir lo mismo de la próxima película de Eastwood. También debió ser un corto. Solo una dramática y excitante secuencia de acción. Sí, su siguiente historia de heroísmo de la vida real es una que lamentablemente no se adaptó a la pantalla bien. Pero es protagonizada por los héroes de la vida real actuando como ellos mismos en el filme The 1517 to Paris. Realmente aprecio y respeto la decisión de Clint Eastwood de contratar a los héroes verdaderos para actuar de sí mismos. De hecho, esa es la mejor parte del filme. Y también es la peor parte del filme. No son tan buenos recitando este diálogo espantoso. A medida que Eastwood envejeció, parece que se volvió más confiado en su manera de dirigir. A menudo hacía solo una toma. Y tal vez eso funcione con Gene Hackman, Morgan Freeman, Tim Robbins, Hilary Swank o Sean Penn. Pero eso no funciona con los chicos de The 1517 to Paris. Pero la escena del ataque es absolutamente fantástica. Muy bien elaborada. Una puesta en escena bien hecha y todavía no puedo creer que haya reunido a todas las personas reales para recrear este dramático y traumático evento, pero a la vez heroico. Eastwood dijo que nunca consideró usar actores. Siempre iban a ser las personas reales. Lo cual ya había hecho en Midnight in the Garden of Good and Evil. Pero si esto funcionó bien en una escena, el resto es imposible de ver. Pero Eastwood regresaría, al menos creativamente, con la última de sus biopics de héroes. Con la sorprendentemente infravalorada Richard Jewell, de 2019. Protagonizada por Paul Walker Houser, que fue injustamente ignorado en los Oscars. Pero deberías verla. Después vinieron las dos últimas películas de Eastwood. La primera es una historia real de un contrabandista de drogas de 90 años en The Mule. Sí, fue propulsada por el protagonismo adusto de Eastwood, acompañado de una historia que atrapó a la audiencia. Sí, hasta ahora The Mule fue la última película buena de Clint Eastwood. Sí, estuvo bien. El señor aún se defiende. Lamentablemente, lo mismo no puede decirse de la última película de Eastwood hasta ahora. Se llama Cry Macho. Y lamento decir que Cry Macho fue considerada por muchos como una de las peores películas de 2021. Casi se sintió como si Clint no hubiese querido hacerla. Frente o detrás de cámaras. Se hizo famoso actuando de personajes adustos. Y parece ser que eso es lo único que aporta a este personaje. Es un vaquero amargado que está listo para empacar e irse. Pero es tan testarudo que quiere seguir hasta el día que mueras. Warner Brothers sabía que no sería rentable, pero le dieron luz verde a Clint Eastwood. Eso lo hicieron porque le debían años de lealtad al estudio. Lo cual es la cosa más correcta y respetuosa que hacer, en mi opinión. Por años, Eastwood llenó la filmoteca de Warner Brothers con clásicos galardonados. Y los hermanos Warner y su hermana Dot no querían hacer llorar a este macho. Aquí es cuando nos preguntamos, ¿dirigir películas es cosa de jóvenes? Parece que tantos cineastas veteranos pierden la magia del cine en la recta final de sus carreras. Es la razón por la cual Tarantino dice que pronto se va a retirar. Aunque siempre hay excepciones a la regla del cineasta veterano. Y yo pensaba que Clint Eastwood era una de esas excepciones. Pero en algunas de estas películas, bueno, todavía se percibe su magia, pero es diferente. No puedo articular o decir precisamente por qué. Creo que es la energía. Se percibe que detrás de la cámara no tiene nada más que demostrar. Lo cual puede ser bueno, o algo malo, o algo feo. Pero uno no puede mencionar a Clint Eastwood sin mencionar sus políticas. Las miradas, creencias y opiniones del señor Clint no siempre se alinean exactamente con la de sus colegas en Hollywood. El señor Eastwood ha hablado varias veces en contra de lo políticamente correcto. Está en las puertas de los candidatos que Hollywood no aprueba. Ha bromeado y ha dicho algunas cosas brutales hablando sobre lo que él cree. Así que trataron de cancelarlo. Pero el señor Eastwood creó un legado tan fuerte que no puede ser cancelado, por más veces que lo intenten. Quienquiera que sean. Muchos en la industria del entretenimiento parecen no gustar, compartir o suscribirse a las políticas de Clint Eastwood. Pero tú, gusta, comparte y suscríbete a este canal de YouTube. Y activa la campanita, esa que todos dicen que no les gusta, para recibir notificaciones. Después de The 1517 to Paris, todos se preguntaron qué pasó con Clint Eastwood. Y después regresó con Richard Jewell y demostró que todavía puede. Así que ahora, ¿acaso ha colgado el sombrero y se ha ganado su retiro? ¿No? ¿Acaso hay alguien que lo merezca más que Clint Eastwood? Este actor-director, o director-actor, ha redefinido todos los géneros en los que ha participado. Westerns, películas de guerra, películas policíacas de detectives e incluso thrillers de misterio. Clint Eastwood nos ha dado cerca de 70 años de entretenimiento de entretenido. Seguro, algunas películas fueron flojas, pero cuando ayudas a crear las mejores películas que jamás se hayan hecho, te ganas el derecho de dictar el camino de tu carrera. Y es exactamente lo que Clint Eastwood hizo. Ha dejado detrás un montón de obras maestras que, genuinamente pienso, no se igualan a nada. Y que vivirán para siempre. Así que, a nadie debería importarle qué pasó con Clint Eastwood. Porque él está yendo muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!